Hola, soy Andrea del Río y soy de Tele. Bueno, Andrea, tu papel, Pilar, en la serie de Mar de Plástico, es una persona muy visceral. ¿Cómo se desarrolla esta persona? ¿Cómo se controla ante la noticia de que va a ser mamá? Pues yo creo que la recibe muy positivamente. O sea, creo que es el único punto de luz que tiene en su vida. Entonces, esto para la segunda temporada, que ya es mamá, realmente vamos a ver con eso una gran parte muy humana, muy humana en Pilar. Y efectivamente sí que es visceral, pero para otras cosas. Bueno, ¿qué ha significado para Andrea del Río este papel de Pilar en Mar de Plástico? Buah, una maravilla. Un regalo, de verdad, un regalo y un súper reto interpretativo. Pues es que, no sé, estoy muy agradecida. He aprendido muchísimo construir a un personaje tan maravilloso y con tantas caras y tanto de todo. Es muy complejo, pero es muy divertido al mismo tiempo. Y realmente te hace sentir muy válido, ¿no? Porque trabajas mucho. Bueno, habéis viajado a Almería, grabáis en Madrid. ¿Cómo es desplazarse a tantos sitios con una gran familia como sois el elenco de Mar de Plástico? Pues un gustazo. La verdad es que nos lo pasamos fenomenal. En Almería es muy guay porque estamos todos juntos, entonces se hace como más piña y más familia todavía. Y la verdad, pues que nada, como una familia efectivamente, para arriba y para abajo, todo el día. ¿Te gustaría participar más en cine, en teatro o estás muy cómoda en la tele? Buah, a mí todo, todo. Soy muy bicho de teatro, soy muy bicho de cine y de tele, de lo que me echen, de verdad. No sé, siempre lo he dicho, que estoy muy abierta a todo. O sea, para mí la interpretación es muy amplia. O sea, que todo lo que venga. ¿Y crees que nos sorprenderá al público la trama que se desarrolla en esta segunda temporada o que la primera fue un bombazo y es insuperable? Bueno, esta segunda es potente, potente. O sea, es brutal. Yo no puedo dejar de leer, no puedo dejar de leer. O sea, viene como muy cargada de poder. Tiene como mucho peso, mucho poder, mucho misterio, mucho thriller. Los personajes que se incorporan, tienen mucho subfondo. Es que en general la serie ha hecho como un giro, una super evolución. Entonces, claro, está todo como llevado al límite. Entonces es muy guay eso. Andrea Trepan nos ha contado que la primera lectura de guión se sintió como muy acogida y que fue un momento muy especial para todos. ¿Cómo lo viviste tú? Pues sí, un momento muy mágico. Además, el año pasado me puse muy nerviosa, muy nerviosa. Y este año también lo estaba, pero efectivamente esto de conocer a la gente te hace sentir muy acogido. Y yo creo que los nuevos actores que han entrado se han sentido así también. O al menos yo personalmente eso he pretendido. Pues muchísimas gracias, Andrea. Gracias a vosotros.